Para realizar el patrón de este hermoso conjunto para bebé vamos a utilizar un pliego de papel o una cartulina. Trazamos dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas vamos a colocar un punto, de este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto, de este punto hacia adentro 5 centímetros más, colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia abajo vamos a bajar un centímetro. Vamos a unir este declive así, una línea recta. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar un punto con 3 centímetros y medio, 3 centímetros punto 5. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, este será el escote trasero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 7 centímetros, colocamos nuevamente un punto, lo unimos así con el punto que tenemos acá. Este será el escote delantero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros colocando un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 12 centímetros. Colocamos un punto, luego vamos a colocar del primer punto hacia abajo 19.5 centímetros, 19 centímetros y medio y hacia adentro 12 centímetros colocamos un punto, los mismos 12 que tenemos acá. Trazamos línea, unimos los puntos, este punto lo unimos con una línea curva como sisa, la sisa de este vestido que vamos a realizar. Por todo el contorno vamos a colocar un centímetro para la costura. Este será el doblez de la tela. Acá tenemos la parte trasera y la parte delantera. Esta parte le vamos a colocar unas mangas, acá la tenemos, las mangas. Para realizar el patrón de las mangas vamos a trazar una línea vertical, así, cruzamos las dos líneas, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros. De este punto hacia abajo 10 centímetros más, colocamos nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 11 centímetros punto 5, colocamos un puntito y hacia adentro 4 centímetros punto 5, colocamos un puntito y de este puntito lo vamos a unir así, una línea curva con el primer punto y unimos estos los puntos que tenemos acá. Trazamos líneas, unimos los puntos, colocamos un centímetro para la costura. Esta será el doblez de la tela. Acá tenemos las mangas, vamos a cortar 2. En la parte baja de este vestidito acá tenemos la falda, tenemos un rectángulo de 22 por 25 centímetros de ancho. Vamos a armar este bello vestido y para realizar este bello vestido vamos a colocarle un cubre pañal. Este cubre pañal, acá tenemos las medidas, hazlo así. Cruzamos, cruzamos dos líneas igual para tener una base, trabajando con la cuarta parte. De primer punto hacia abajo colocaremos 21 centímetros y hacia adentro 4 centímetros punto 5, colocamos un puntito y unimos las líneas. De este primer punto hacia adentro vamos a colocar 11 centímetros, colocamos un puntito y bajamos 12 centímetros, colocamos un punto y unimos los puntos así con una línea recta. Colocamos un centímetro por los laterales, por todo el contorno. De estos dos puntos vamos a buscar la mitad, colocamos un puntito y hacia arriba vamos a colocar 2 centímetros, colocamos un puntito y lo unimos con una línea curva. De esta manera realizamos la parte delantera, un poco más escotadita y la parte trasera con una línea recta, un corte recto. Este es el doblez de la tela. Entonces tenemos la parte delantera y la parte trasera. Acá en la parte superior dejamos 2 centímetros para colocar en la cinturita una pometa. Vamos a comenzar, lo tenemos previamente cortado. Te muestro, acá tenemos las dos partes, la parte delantera y la parte trasera. También tenemos cortadas las mangas. Tenemos dos, están cortadas igualitas. Tenemos la parte de la falda, la tenemos ya cortada. Fíjate, tenemos un estampado muy bonito. Tú puedes hacerlo también con el estampado de tu preferencia. De la misma tela vamos a hacer el cubre pañal. Guíate por nuestros pasos para que te quede igual. Te invito a que sigas nuestro paso a paso. Vamos a pasar costura y ubicamos para ello la parte principal. La buscamos, vamos a ver. Buscamos la parte principal, es esta. La colocamos hacia adentro. La encaramos las dos, así. Las partes principales hacia adentro. Y vamos a pasar costura por los hombros. Pasamos costura realizando también un zig zag en el borde. Colocamos la costura por los hombros. Realizamos también un zig zag en el borde. Ahora vamos a colocar las mangas. Para colocar las mangas, acá la tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Eso es, la tenemos así. Vamos a colocar una costurita a la mitad de la manga para alar el hilo y realizar un oruche. Y estos oruche los vamos a ir halando hasta llegar al tamaño de las manguitas de la sisa. Así. Vamos a realizar una costurita alta para realizar esos oruches. Realizamos la costura alta a mitad de la manga para realizar estos oruches que tenemos acá con una puntada alta de la máquina. Después de tenerla así justo a la medida, donde vamos a ir oruchando, la vamos a colocar así. Esta es la parte principal y parte principal la colocamos así y pasamos costura por todo el borde hasta llegar acá. También de este lado. La colocamos así, buscamos la equinita y vamos pasando costura por todo el contorno hasta llegar acá. También realizaremos un zig zag. Colocamos las mangas, realizamos también un zig zag. Queda así. Ahora vamos a colocarle al cuello vamos a colocarle una franjita. Acá la tenemos ya cortada. Una tirita de tela cortada al sesgo. Buscamos la parte principal de la tirita y la colocamos en la parte interna. Así. Dejamos un centímetro. Y comenzamos la costura por todo el borde. Así, vamos estirando esta tirita derechita. Al llegar acá, también dejamos un centímetro para luego unir los dos extremos así con una costura recta para luego bajar hacia la parte principal doblando medio centímetro y pasando costura por todo el borde. Colocamos el refuerzo en la parte del cuello lo colocamos en la parte de adentro luego lo dejamos hacia afuera y pasamos costura. Vamos a retirar el excedente de hilo. Nos queda así. Ahora vamos a colocarle la falda y acá tenemos ya cortadas los rectángulos. Las medidas se encuentran en el patrón. Acá tenemos los dos. Y vamos a realizar una costura en el borde superior. Así. Vamos a realizar una costura en puntada alta para realizar los ruches. Colocamos la costura alta en la parte superior de la falda. Halamos el hilo al mismo tamaño de la camiseta también desde otro lado. Después de realizar los ruches lo vamos a colocar acá. Así. Esta parte principal la dejamos así de cara con la rucita. Buscamos los dos extremos la colocamos derechita y pasamos costura. Después de realizar esa costura recta pisando los ruches realizamos un zigzag. De este lado igual. Colocamos la parte inferior que es la falda así de este lado pasamos costura y realizamos un zigzag en ambos lados. nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales y ubicamos las mangas. Así. Las mangas derechitas las costuras también. Fíjate. Para que nos queden derechitas y pasar a costura vamos a colocarle unos alquileres. vamos a dejar medio centímetro aproximadamente para realizar la costura. Realizamos la costura colocando derechitas estas partes estas costuritas y realizamos un zigzag. pasamos costura y realizamos un zigzag. Colocamos la costura por los laterales y realizamos también un zigzag. Me queda así. Vamos a voltear este bello vestido. Eso es. Ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar costura por el ruedo por la parte inferior. Vamos a doblar un centímetro. Luego doblamos otro. Pasamos costura por todo el contorno hasta llegar acá. Ese es el ruedo también el ruedo de las mangas. Igualmente vamos a doblar un centímetro luego otro y pasamos costura en ambas mangas. Colocamos el ruedo doblando dos centímetros. Uno luego otro hacia adentro y pasamos costura. También lo hicimos en las mangas. Nos queda así. Ahora acá en la parte delantera justo acá vamos a colocar un detallito. Tenemos un hermoso lacito al cual hicimos con una telita de la misma tela. Le pasamos costura lo volteamos y lo doblamos dos veces y nos queda así. Le colocamos un detallito. Nos queda muy bonito. Vamos a colocar este detalle vamos a colocar este detalle con hilo y aguja. Vamos a realizar un nudito eso es un nudito pequeñito lo colocamos en el centro. Recuerda mira que tú también puedes realizar este bello trajecito para bebé suscribiéndote a nuestro canal para ver más para ver los detalles los patrones totalmente gratis aumenta tus ingresos realizando estos bellos trajecitos siguen estos pasos para que te quede igual el estampado el estampado el que tú prefieras lo puedes hacer queda muy precioso ahora vamos a colocarle a este bello vestidito un cubre pañal recuerda acá lo tenemos ya cortado previamente que entra en el patrón que entra en el patróncito te lo muestro para que resuelves acá está vamos a trabajar con la cuarta parte la mitad de la mitad así esta es la parte delantera fíjate recortamos este modelito acá en el patrón lo montamos sobre la tela doblada este es el doblez para que nos quede así vamos a pasar postura vamos a armar nuestro cubre pañal primeramente vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro y pasamos postura por la parte inferior también por los laterales realizando un zig zag colocamos la costura por los laterales realizamos un zig zag también en la parte inferior por el borde de la entrepierna colocamos un zig zag por todo el borde en las dos partes también en la parte superior ahora vamos a bajar un centímetro podemos ir planchando también amiga planchamos pasamos postura y dejamos un orificio para colocar la cinta elástica también lo hacemos acá en la entrepierna vamos a colocar la costura con un centímetro y dejamos un orificio también de este lado para la entrepierna acá tenemos la gomita esta tiene un centímetro de ancho y de largo le vamos a colocar 25 centímetros esto para la entrepierna para la cinturita acá la tenemos y le vamos a colocar 43 centímetros esta la vamos a colocar en el orificio que vamos a dejar con un ganchito el cual vamos a colocar así vamos a buscar un ganchito por acá lo tenemos se lo vamos a colocar así en la puntita de la gomita y la vamos a introducir por el orificio al tener las dos puntas la vamos a unir con hilo y aguja cerrando nuevamente el orificio lo vamos a hacer vamos a realizar esa costura colocamos la gomita por la entrepierna por el orificio que dejamos lo introducimos pasamos costura en las puntas y cerramos el orificio ahora lo vamos a realizar acá en la cintura así vamos a hacer retiramos el ganchillo tenemos las dos puntas de la elástica la colocamos una sobre la otra y le realizamos una costurita lo hacemos varias veces para que no se suelte eso es ahora vamos a retirar el hilo con aguja y vamos a ir estirando y estirando la elástica eso es, la estiramos ahora cerramos el orificio pasamos una costurita por acá vamos a realizar esa costurita colocamos la elástica y le colocamos una costurita cerrando el orificio nos queda así nuestro cubre pañal tú también puedes realizar este bello cubre pañal o con su vestidito acá lo tenemos, fíjate está muy precioso así lo puedes hacer en cualquier otro tipo de estampado te muestro el paso a paso del patroncito para que tú también lo puedas hacer por acá lo tenemos acá tenemos el patrón para que tú también puedas realizar este bello vestido para que tú tenermos